Del relato a mi película no es otra cosa que la narración de cuentos cortos o capítulos de novelas, para que te hagas tu película imaginaria. La tristeza de Anton Chekhov La capital está envuelta en las sombras de la tarde. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en una capa fina y blanda sobre los tejados, sobre los hombros de la gente, sobre los sombreros. Yona, el cochero, está todo blanco, como un aparecido, sentado en el pescante de su trineo, con su cuerpo encorvado tanto como puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Su caballo también está quieto y totalmente blanco. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de palo de sus patas, parece, aunque se lo mire de cerca, un caballo de azúcar de los que se les compran a los niños por una moneda. Se haya sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo de campo y lanzados al infierno de una gran ciudad, como Iona y su caballo, están siempre sumidos en tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la tranquila vida rústica y la vida agitada de las ciudades relumbrantes de luces, llena de ruido y angustia. Hace mucho tiempo que Iona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Iona no ha ganado nada. Las sombras se van volviendo más densas, la luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. —¡Cochero! —oye de pronto Iona. —¡Llevame a Viborskaya! Iona se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable. —¡Oíste! —¡A Viborskaya! —¡Estás dormido! Iona le da un latigazo al caballo que se sacude la nieve del lomo. El militar se sienta en el coche. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo, a su vez, estira el cuello, levanta las patas y lentamente se pone en marcha. —¡Con cuidado! —grita otro cochero invisible, enojado. —¡Nos vas a atropellar, idiota! ¡A la derecha! Se siguen oyendo los insultos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Iona gruñe amenazadoramente. Iona, confundido, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira alrededor como si acabara de despertarse de un profundo sueño. —¡Pareciera que todo el mundo se ha puesto en tu contra! —dice en tono irónico el militar. —¡Todos intentan molestarte, meterse entre las patas de tu caballo! ¡Una verdadera conspiración! Iona da vuelta la cabeza y abre la boca. Se nota que quiere decir algo, pero sus labios están como paralizados y no puede articular palabra. El cliente se da cuenta de sus esfuerzos y pregunta, ¿qué pasa? Iona hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada. Vea, señor, he perdido a mi hijo. Murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? No lo sé, no lo sé, de una de tantas enfermedades. Ha estado tres meses en el hospital y al final, Dios lo ha querido. —¡A la derecha! —se oye de nuevo gritar furiosamente. —¡Estás como ciego, imbécil! —¡Vamos! —dice el militar. —¡Un poco más rápido! —¡A este paso no vamos a llegar nunca! —¡Dale algún latigazo al caballo! —¡Iona estira de nuevo el cuello como un cisne, se levanta un poco y de un modo torpe, pesado, sacude el látigo. Se da vuelta varias veces hacia su cliente con ganas de seguir la conversación, pero el otro tiene los ojos cerrados y no parece dispuesto a escucharlo. Por fin llegan a Viborskaya. El cochero se detiene en la dirección indicada. El cliente desciende. Iona vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. La nieve vuelve a cubrir su cuerpo y envuelve como una tela de seda al caballo y al coche. Pasa una hora, pasan dos, nadie, ningún cliente. Pero Iona vuelve a estremecerse. Ante él se detienen tres muchachos. Dos de ellos son altos, flacos, el tercero es petiso y jorobado. —Cochero, llévanos a la estación de policía. Te pagamos veinte copecas por los tres. Iona se endereza y toma las riendas. Veinte copecas es muy poco, pero acepta de todas maneras. Lo que le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y diciendo palabrotas, se acercan al coche. Como en el mismo hay solo dos asientos, discuten un buen rato sobre quién va a ir parado. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado. —Bueno, en marcha, le grita el jorobado a Iona, poniéndose a sus espaldas. —¡Qué gorro tenés! Apuesto lo que quieras a que en toda la ciudad no se pueda encontrar un gorro más feo. —Está usted de buen humor, señor, dice Iona con risa forzada. —Mi gorro... —Bueno, vamos, apurá un poco a tu caballo. A este paso no vamos a llegar nunca. Si no vas más rápido, te voy a dar unos cuantos opapos. —Me duele un poco la cabeza, dice uno de los jóvenes. Ayer, Vasca y yo, en la casa de Dukmazov, nos tomamos cuatro botellas de caña. —Eso no es cierto, responde el otro. Sos un mentiroso y sabés que nadie te cree. —Palabra de honor. —¡Ah, tu honor! —Por tu honor no doy ni un centavo. Iona, con ganas de conversar, vuelve la cabeza y emite una risa aguda mostrando los dientes. —¡Je, je, je! ¡Qué buen humor! —¡Dale, vegestorio! —le grita el jorobado. —¿Vas a ir más rápido, sí o no? —¡Pégale fuerte al vago de tu caballo, Dios mío! —Iona agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento, no está solo. Lo retan y lo insultan, pero por lo menos escucha voces humanas. Los muchachotes gritan, protestan, hablan de mujeres. En un momento que se le ocurre oportuno, Iona se dirige de nuevo hacia los clientes y dice —¡Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo! —¿Se murió la semana pasada? —Todos nos vamos a morir, contesta el jorobado, pero podés ir más rápido. Esta lentitud es insoportable. Prefiero ir caminando. —Si querés que vaya más rápido, dale un golpe, le aconseja a uno de sus amigos. —¿Oíste, viejo paralítico? —grita el jorobado. —Vas a cobrar si esto sigue así. Y después de decir esto, le da un puñetazo en la espalda. —Se ríe Iona sin ganas. Dios les conserve el buen humor, señores. —¡Cochero! ¿Estás casado? —le pregunta a uno de sus clientes. —¿Yo? —¡Qué señores más alegres! —No, no tengo a nadie. Solo la tumba me espera. Mi hijo ha muerto, pero a mí la muerte no me quiere. Se equivocó y en lugar de llevarme a mí, se llevó a mi hijo. Y da vuelta otra vez la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en ese momento, el jorobado, con un suspiro de satisfacción, exclama, —¡Llegamos, por fin! Iona recibe las veinte monedas convenidas y los clientes se bajan. Los sigue con la mirada hasta que desaparecen por una puerta. Vuelve a quedarse solo con su caballo. La tristeza vuelve a invadir más dura, más cruel, su cansado corazón. Observa a la multitud que va por la calle como buscando entre los miles de transeúntes a alguien que quiera escucharlo, pero la gente parece estar apurada y pasa sin mirarlo. Su tristeza es cada vez más intensa, es enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Iona ve a un portero que sale a la puerta con un paquete y trata de charlar con él. —¿Qué hora es? le pregunta con voz amable. —Van a ser las diez, contesta el otro. —Aléjese un poco, no puede permanecer delante de la puerta. Iona avanza un poco, se encorva de nuevo y se hunde en sus tristes pensamientos. Se ha dado cuenta de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora más. Como se siente muy mal, decide volverse. Se endereza, agita el látigo. —No puedo más, murmura. Me voy a dormir. El caballo, como si hubiera comprendido las palabras de su viejo amo, empieza a trotar, apurado. Una hora más tarde, Iona está en su casa, es decir, en una habitación sucia y grande, donde, acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable, se oyen ronquidos. y Iona se arrepiente de haber regresado tan pronto. Además, no hizo casi nada de plata. A lo mejor por eso, piensa, es que se siente tan desgraciado. En un rincón, un cochero joven se incorpora, se rasca el pecho y la cabeza y busca algo con la mirada. «¿Querés agua?» le pregunta Iona. «Sí, acá tenés. He perdido a mi hijo, ¿sabías? la semana pasada en el hospital. ¡Qué desgracia!» Pero sus palabras no han surtido ningún efecto. El cochero no le hizo caso. Se volvió a acostar. Se tapó la cabeza con la colcha y enseguida se lo escuchó roncar. Iona suspira. Siente una imperiosa e irresistible necesidad de hablar de su desgracia. Ya ha pasado casi una semana desde la muerte de su hijo. Pero no tuvo ocasión todavía de hablar de la tristeza de corazón con nadie. Quisiera narrarla largamente con todos sus detalles. Necesita contar cómo se enfermó su hijo, lo que sufrió, las palabras que pronunció al morir. quisiera quisiera también describir el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea a una niña de quien también desearía hablar. Tiene tantas cosas para contar. ¿Cuánto daría por encontrar a alguien que lo escuchara sacudiendo con pasivo la cabeza, suspirando, compadeciéndolo? Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea. A las mujeres, aún a las más tontas, les gusta eso y alcanza con decirles dos palabras para que lloren a raudales. Iona decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale hacia la cuadra. El caballo inmóvil come pasto. Comés, le dice Iona, dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado lo suficiente como para comprar avena, hay que conformarse con pasto. Soy ya demasiado viejo como para ganar mucho. A decir verdad, yo ya no tendría que trabajar. Mi hijo me tendría que haber reemplazado. Era un verdadero cochero. Un cochero soberbio. Conocía el oficio como pocos. Por desgracia, ha muerto. después de una breve pausa, Iona continúa. Sí, amigo, ha muerto. ¿Entendés? Es como si vos tuvieras un hijo y se muriera. Sufrirías, ¿no? el caballo sigue comiendo pasto. Escucha y exhala un aliento húmedo y cálido sobre las manos de su viejo amo. Iona, escuchado por fin por un ser sensible, desahoga su corazón y se lo cuenta todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.